Dado que las vidas de los primogénitos de los israelitas se salvaron en Egipto, ellos empezaron a consagrar a sus primogénitos al Señor y hacer las ofrendas correspondientes. ¿Has dedicado tus hijos a Dios trayendo una ofrenda especial al Señor cuando nacen? ¿Les enseñas a llevar una ofrenda especial en sus cumpleaños en agradecimiento a Dios por haber creado y preservado sus vidas? Jesús mismo también fue consagrado por José y María en el templo 33 días después de su nacimiento. Esta costumbre ha inspirado a muchos cristianos a dedicar sus hijos a Dios, agradeciéndole también que les hayas perdonado la vida. ¿Sabías que hasta el día de hoy Dios sigue perdonando vidas? El trabajo de Eric durante el verano era limpiar los grandes ventanales de un edificio de tres pisos. Tenía que pararse en una comisa de 12 centímetros fuera de cada ventana para limpiar las superficies. No había ningún equipo de seguridad disponible. Lo único que podía hacer era agarrarse al marco con una sola mano mientras trabajaba con la otra. Da miedo, ¿verdad? Un día, mientras trabajaba en el exterior de una habitación del tercer piso, un viento muy fuerte cerró violentamente la ventana sobre la mano que sostenía el marco. Como reacción refleja, soltó el marco. Eric se quedó allí unos segundos con las manos libres a 20 metros del suelo, sin ninguna seguridad. Milagrosamente logró sostener el marco con su mano herida. Eric sabía que no habría sobrevivido a este episodio solo. Dios le había preservado la vida, y Eric eligió consagrarse y servir plenamente a su protector trabajando como pastor adventista. Después de pasar por una pandemia que se cobró millones de vidas, los sobrevivientes tenemos muchos motivos para estar agradecidos. ¿Se ha preservado su vida otras veces? Mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas regulares, agradezcamos al divino protector por su amor y por preservar nuestras vidas. ¡Siempre pongamos nuestros deseos en último lugar y adiós en el primero!